Como parte de la estrategia para la producción del maíz amarillo en México 2020, se tendrán disponibles 155 millones de pesos para 6 mil productores michoacanos, anunció el delegado de la Zagarpa en Michoacán, Pedro Luis Benítez. Este nuevo programa beneficia a 6 mil productores de Michoacán y nosotros estamos animándolos porque siempre le apuestan al maíz blanco existe el mito de que el maíz amarillo tiene plagas porque es dulce, da menos producción, etc. El funcionario federal exhortó a los productores a reconvertir sus cultivos. Con los precios de garantía que les estamos ofreciendo, podemos estar seguros que los animaremos a que se reconviertan del maíz blanco al maíz amarillo. El anuncio lo hizo durante la primera Asamblea Nacional de la Cadena Productiva e Industrial del Maíz Amarillo, donde destacó los beneficios de este cultivo que tendrá un precio de garantía. Primero tenemos un precio garantizado, gracias, y después recordemos que el gobierno federal ha establecido tres programas específicos para que México deje de importar 10 mil toneladas de maíz amarillo que requerimos sobre todo para la industria pecuaria, para que coman las granjas de cerdos. Por su parte, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, manifestó su optimismo de que muchos productores del municipio produzcan el maíz amarillo. Esta oportunidad que tenemos de participar de un precio garantizado y además de todas las condiciones que nos dan para que los productores se animen a producir maíz amarillo, seguramente en Morelia muchos también lo van a hacer. Daniel Luis Arriaga, presidente del sistema Producto Trigo en Michoacán, destacó que la cosecha del maíz en la entidad es de alta calidad y con buena producción por hectárea. Tenemos producciones allí, 12 toneladas por hectárea, 13 en algunos casos. A través de diversas reuniones se busca motivar a los productores a que hagan el cambio al maíz amarillo, para que así sus producciones se puedan comercializar mejor. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.